Ahora, Miguel, ¿qué hacer? Vamos a ver a los heridos. Gracias. El Virrey nos tiene miedo, sabe que podemos tomar la capital. Calleja está lejos y no va a llegar a tiempo. Pero llegará después. De eso debemos estar seguros. ¿Quiere que vaya preparando a los hombres, Capitán? No. Déjalos descansar. Hay que esperar las noticias de Jiménez. Ya debió haber llegado a la ciudad. No le hará nada, ¿verdad? ¿Y si el Virrey le rinde la plaza? Jiménez no fue a preguntar. Fue a joder. Aunque un mensaje muy claro sería que Jiménez no regresara. Jiménez, Capitán. Pues no tenemos noticias buenas, Capitán. General Jiménez, está regresado. Generalísimo. Bien. ¿Qué noticias nos trae? Pues, pues nada buenas. ¿Por qué no mejor hablamos adentro de la tienda? Pasa. Ahora sí la viste cerca. Nos detuvieron en un retén en Chapultepec y no nos dejaron llegar a la ciudad. El Virrey no está dispuesto a rendirse. Bueno, apenas desembarcó hace tres semanas. Seguramente le prometieron un gran reino. El mando. Un palacio lleno de sirvientes y joyas. Y lo primero con lo que se encuentra es con el general Jiménez tocándole la puerta. Ignacio Aldama, por favor. Además de que los soldados no te dejaron llegar, no se quieren rendir. ¿Qué cree que somos? ¿Con cuántos soldados crees que cuente? Pues yo diría... ...con casi dos mil. No más. ¿Dos mil? ¿Estás seguro? Sí, capitán. La ciudad es nuestra. Solo tendríamos que llegar. Bueno. El problema es que la gente allá en la ciudad no quiere luchar con nosotros. Están saliendo de sus casas buscando un lugar seguro. Tienen miedo. ¿Miedo? Sí, generalísimo. Todos han escuchado cosas. De Guanajuato. La Alhóndiga. Temen que les pase lo mismo. No lo vamos a permitir. ¿Y quién no lo va a permitir? ¿Usted, padre? La gente de la ciudad no tiene la culpa de esto. Ya hablaré con los hombres de nuestro ejército. Tenemos artillería suficiente para tomar la ciudad. Pero después de eso... Hay artillería en la ciudad. Solo es cuestión de derrotar a Calleja. La carta del virrey al general Calleja. ¿Qué dice? La carta dice que está a dos días de la ciudad. Que perdieron la batalla y que estamos prontos a tomar la capital. Todo eso lo sabe Calleja. Ya estaremos en la ciudad cuando él llegue con su ejército. Tenemos que cambiar nuestros planes. El ejército de Calleja es muy poderoso. Sí. ¿Sabíamos que era una posibilidad? No. No sé. Tengo que pensarlo. ¿Pensar qué? Estamos a unos pasos de ganar esto. Y después de todo. De todo lo que hemos logrado. ¿Ahora quiere cambiar los planes? Eso dije. Caballeros, sí es tarde. Y yo no soy un joven como ustedes. Creo que es el momento de retirarme a descansar. Buenas noches. Buenas noches. Descanse, Padre. Señores. Buenas noches. Dos meses de saqueos y asesinatos. Y ahora el cura se quiere poner prudente. Abasolo. Jiménez. Díganle a sus hombres que se preparen. Marcharemos mañana por la mañana a la capital. Sí, capitán. ¡Suscríbete! 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 Para llegar temprano. Para llegar temprano, en la madrugada. En el mejor de los casos, verán el tamaño de nuestro ejército y rendirán la plaza. Jiménez, ¿cómo viste a los hombres del Virrey? ¿Nerviosos? ¿Nerviosos? Siento que debemos actuar con cuidado. ¿Qué? 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 Están bien entrenados. Tomar la ciudad no va a ser difícil, pero Abasolo tiene razón. Hay que planear bien esto para no volver a vivirlo en la lombia. No veo cómo podemos evitarlo con los seguidores de Hidalgo. No controla su gente, capitán. Eso es evidente desde que salimos de Dolores. Hablaré con él. ¿Y está dudando? No sé.